La primera pregunta para la conversación que vamos a mantener ahora que tenía un poco para vosotros es el papel que pensáis que la tecnología tiene en la disrupción digital. Muchas veces se considera el núcleo. De tu exposición ha quedado claro que le das un papel no tan nuclear como generalmente se piensa y se comenta. Estaría encantada de conocer vuestras opiniones, Ángel, Zeva, y la tuya si quieres confirmar un poco el punto de vista. Gracias. Sin duda alguna hay dos drivers para el cambio. Todo el mundo habla de la tecnología como motor del cambio pero sin duda alguna son las personas también las que están cambiando la sociedad en la que vivimos. Ya no los valores no son los mismos. De hecho estamos conviviendo cuatro generaciones diferentes. Estamos conviviendo la generación de los boomers, la de los zetas, la de los equis. Me pierdo con las letras. Pero digamos que desde los segmentos de edad más jóvenes a los más avanzados y todos con valores distintos. No podemos hablar de unas expectativas comunes pero sí que es verdad que todas esas generaciones esperan cosas distintas de las que se esperaban hace unos años y tienen comportamientos también distintos. En relación a las marcas, pues un poco lo que he comentado durante mi intervención, esperan que las marcas contribuyan, pues como decía ahora Gonzalo, a mejorar la vida de las familias, a mejorar nuestra vida en general. Y bueno, básicamente es esto. Yo creo que los dos drivers del cambio son no solo la tecnología sino también las personas, por supuesto. No, no, fantástico. Eva, ahora nos comentas tu opinión. Esperaba que más o menos fuese por esta dirección. Ya si queréis en vuestras intervenciones podéis incorporar el papel de las personas porque era la segunda pregunta. Era, o sea, que genial. Muchísimas gracias Ángels porque realmente yo creo que personas de tecnología coincido, que son las dos claves. Os doy también un poco mi opinión. Yo creo que el núcleo está más incluso en las personas que en la tecnología. Gonzalo lo ha también apuntado y bueno, pues estaré encantada de que ya quizá en vuestra intervención ya mezcléis los dos conceptos que evidentemente son las dos caras casi de una misma moneda. Pues gracias Ángels y Eva. Yo estoy de acuerdo con Ángels también. En mi opinión yo diría que el factor humano es relevante, que son las personas y que luego la transformación digital está hecha por personas y debería estar hecha para las personas. Y está hecha por personas porque son aquellos que lideran el cambio cultural de una compañía, que lideran el cambio de paradigma y que por lo tanto son los artífices también de la transformación digital. Y hay un ejemplo, por ejemplo, que es el teletrabajo. O sea, el teletrabajo ya existía antes del año 2020 y existía esa tecnología. Ahora quizá se ha mejorado un poco, tampoco mucho, pero se ha mejorado. Pero sin las personas que lo han utilizado y sin las personas que lo han llevado a cabo y sin las personas que lo han puesto en valor, pues no tendríamos ahora los niveles de teletrabajo que tenemos. Y creo que además tiene que ser una transformación digital también para las personas. Porque tiene que ser así, porque tiene que ser inclusivo, porque transformaciones tan rápidas como se están llevando a cabo en el último año, que se han consolidado tendencias que venían para tres, cuatro, cinco, diez años. En solo un año hay mucha gente que se queda atrás. Entonces tiene que ser la tecnología liderada por las personas y liderada para las personas. Genial. Pues muchas gracias, Gonzalo. No, a mí me estaba viniendo a la cabeza, por intentar aportar un ángulo distinto también, unas palabras de, bueno, palabras. Warren Buffett dice que cuando invierte en una compañía mira tres cosas. Mira a la relevancia de la marca, mira al modelo de negocio y mira a la solidez del equipo directivo o a las personas, por decirlo de alguna manera. No menciona la tecnología, menciona el modelo de negocio, que es la diferencia entre la digitalización y la transformación digital. Y yo creo que no es uno u otro, o sea, es el equilibrio de las distintas cosas. Son claramente las personas y es la tecnología. Y de verdad creo, y yo lo digo desde mi ángulo personal, que el tema tecnológico me ha generado esa frustración y esa ansiedad en algunos momentos, le damos demasiada importancia. El equilibrio entre la tecnología que tienes y cómo operas esa tecnología es quizás la clave del éxito. Cada cosa en su justa medida. Bueno, pues fantástico. Teníamos una batería de preguntas, pero bueno, no sé cómo vamos más o menos de tiempo. Yo creo que podemos tener tiempo quizás de hacer dos más. Bueno, pues seguimos con la siguiente y miramos el reloj. Otra de las cosas que yo creo que han estado presentes en todas vuestras ponencias, porque también tocan esencia, es el perfil del consumidor. ¿Pensáis que ha cambiado tanto o en las cosas fundamentales sigue siendo más parecido a lo que era hace 50, 100 años, 10 años o es tan radicalmente distinto? Es decir, ¿la digitalización nos ha cambiado tanto el escenario para que la disrupción marque un antes o un después o las cosas esenciales siguen estando ahí? Entonces, no sé. ¿Queréis que empecemos al revés, Gonzalo? ¿Quieres tú y ahora hacemos el turno a la inversa? Venga, fenomenal. No, yo creo que las cosas esenciales son exactamente iguales. Yo creo, un poco lo decía también en la exposición. Es decir, al final la base de todo es el consumidor, el comportamiento del consumidor y, bueno, pues somos seres humanos que pensamos y que tenemos emociones. Obviamente, el comportamiento cambia y cambia radicalmente en el 2020 con el coronavirus y pasamos de ser un ser outdoor a un ser indoor y eso tiene implicaciones en el consumo de medios y tiene implicaciones en que no gastamos tanto en viajar pero gastamos más en reformas, como comentábamos antes. Pero lo que es la esencia del consumidor, lo que decía Bernbach también y que mencionaba, el hacer algo que sea interesante, en que capte tu atención, el conseguir que la marca sea relevante, yo creo que no es tan distinto. Creo que cambia la forma pero el fondo permanece bastante constante. Eva, no sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que en el tema que tenemos hoy entre manos, por ejemplo, en el e-commerce se ha producido algún cambio interesante en el perfil de consumidor que es sobre todo los mayores de 55 años, que es un perfil con gran poder adquisitivo, que antes no estaban consumiendo online y que ahora se han incorporado a este consumo que creo que el año pasado estaba en un crecimiento del 36% y bueno, yo creo que es una clave, por ejemplo, para nosotros bastante interesante, que han venido tendencias que, como comentaba antes, que tenían que haberse producido en unos años, que se han producido en un año y que segmentos de consumidores con los que no contabas, ahora se incorporan de forma, antes eran ocasionales y ahora se incorporan de forma permanente y con gran poder adquisitivo. Yo sí que creo que han cambiado los consumidores en general y creo que hay tres cosas que han cambiado fundamentalmente y las tres llevan a la palabra exigencia, hay una mayor exigencia de los consumidores hacia las marcas y sobre todo una de las cosas que más exigen es transparencia y honestidad, se ha dado la vuelta a la moneda durante muchos años haciendo apología ahora de la campaña de Bank Inter, se mostraba una cara de la moneda y ahora las personas piden a las empresas que muestren la otra cara, que enseñen su back office, que enseñen cómo hacen las cosas, cómo hacen los procesos, quieren saber el origen de los productos, quieren saber cómo se fabrica, si hay procesos de sostenibilidad detrás de todo eso y eso es una exigencia que tienen actualmente los consumidores y que ha cambiado la forma de hacer las cosas en las compañías, ha cambiado los procesos, ha cambiado la cultura. Otra cosa que ha cambiado desde mi punto de vista es la paciencia, voy a decir más bien la impaciencia de los consumidores y esto lo saben muy bien los señores de correos, que tienen que entregar paquetes express en menos de un día, entonces cada vez nos volvemos más exigentes con el servicio y con el tiempo y los consumidores quieren las cosas y las quieren ya, esos yo creo que son los cambios fundamentales que han marcado también esa transformación, que estoy súper de acuerdo con Eva y con Gonzalo, que hablaría más de transformación en general que de transformación digital, transformación en términos de organización, de perfiles que se incorporan a las personas, pero sobre todo transformación de cultura de las compañías, que ese es el gran cambio. Ayer hablamos mucho de frases de gurús, Gonzalo le gusta parafrasear, veo, y hay una mítica que es la cultura se come a la estrategia para desayunar. Peter Drucker. Es uno de los grandes cambios fundamentales. Esto es lo que quería decir. Fantástico. Gonzalo ha apuntado que la frase es de Peter Drucker, fantástico. Estás casi preparado para un concurso en el sentido de que ha sido automático, me ha llamado mucho la atención, fantástico. Después de esta conversación haremos un trivial. Es lo que tienen los lectores de Harvard de Usto. Clarísimo. Y como conversación nos está saliendo muy bien, porque aparte hay distintos puntos de vista y hay este punto de espontaneidad que creo que es fantástica. Yo creo que nos da tiempo solo para una pregunta más. No sé si podemos hacer alguna más. Mira, a mí hay otro tema que ha salido y que me llama la atención y creo que es también uno de los conceptos claves, que es omnicanalidad. Yo que llevo una revista y recibo un montón de artículos, diría que transformación digital y también últimamente omnicanalidad son conceptos que salen en casi cualquier artículo, hable casi de lo que hable. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión, en cierta forma, desde un punto de vista estratégico, cómo pensáis que tiene sentido conjugar las acciones off y on, si forman parte de una única visión estratégica, si son dos formas de abordar un mismo proyecto, etc. Entonces, pues bueno, si quieres, Eva, ahora empezamos por ti. Gracias. Sí, a ver, es que esa pregunta tiene muchos enfoques. Entonces, obviamente la omnicanalidad es importante. Yo creo que hay una cosa que nos está siendo bastante difícil de conseguir a las marcas, que es conseguir la atención. Y entonces, la utilización de los canales tiene que ir para conseguir esa atención donde está la persona a la que quieres impactar. Y tienes que conseguir hacer un mix para lograr tus objetivos utilizando los diferentes canales, que no los tienes que utilizar todos siempre, no siempre, cualquier campaña tiene que ser omnicanal, que puedes utilizar para cosas estratégicas y que tengan un target muy definido, un objetivo muy definido, puedes utilizar solo un canal. Pero es cierto que, bueno, las campañas 360 también tienen más calado, más importancia y muchas veces más notoriedad y más relevancia en el momento en que, por ejemplo, utilizas la televisión, la que parece que pierde fuerza pero no termina de perderla, la televisión lineal, por ejemplo. Yo creo que luego además hay una diferencia en la calidad del impacto. No es lo mismo impactar. A mí uno de los canales que más me gusta es el cine, porque es el único sitio donde tienes a la persona cautiva. O sea, no tiene otra pantalla, no tiene una persona con la que hablar, no tiene un sitio al que levantarse, no tiene, solo puede estar en el cine escuchando o viendo el anuncio o el mensaje o la campaña de comunicación que le quieres lanzar. Entonces, yo creo que también habría que ver la calidad del impacto. No es lo mismo el impacto de algo digital visto en el móvil de forma rápida en el metro o mientras que hablas o mientras que tienes la tele puesta o mientras que estás cocinando que una televisión donde ya te está impidiendo hacer o tener otro tipo de distracciones o, por ejemplo, El Rey, aunque ahora están en horas bajas, que puede ser el cine, que es donde captas absolutamente toda la atención. Y yo creo mucho en eso, creo en la calidad del impacto y luego en utilizar los canales que necesitas para tus actuaciones concretas. Nosotros hacemos cosas que solo las vemos en digital y que perdería sentido hacerlo en tele y cosas que funcionan muy bien en televisión, que piensas que en digital iban a perder la fuerza que tienen en televisión. Creo que ahí es como una receta. Tienes que saber primero, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo de comunicación y luego los canales están a tu servicio para el objetivo que tienes. Muchas gracias. Y gracias por incorporar la visión del cine. Realmente ha aportado también un elemento muy interesante a la conversación. ¿Quieres intervenir tú, Ángel? ¿Gonzalo? Sí, bueno, como queráis. Bueno, pues yo creo que creemos en Bank Inter que la omnicanalidad es capital. Y bueno, así pues me viene a la cabeza nuestro proceso de alta de clientes, ¿no? Que está pensado para el cliente que va a una oficina por la circunstancia que sea, no termina en alta, lo quiere hacer online o lo quiere hacer al teléfono. Y por irme a otra categoría de producto, pues compramos en marcas textiles, tenemos la suerte de contar con una de las marcas más poderosas del mundo en textil en España, y compras online pero lo quieres cambiar en la tienda o si tuviera servicio telefónico. Yo creo que la omnicanalidad es un hecho que espera el consumidor desde el punto de vista de experiencia de cliente, desde el punto de vista de comunicación, como dice Eva, pues volvemos otra vez a la esencia. ¿Qué quiero comunicar? ¿A quién se lo quiero comunicar? ¿Cómo, cuándo y dónde? Esa es la respuesta es que hay que preguntar y eso al final es lo que te da el mix, más o menos omnicanal. Pero desde un punto de vista de experiencia de cliente, yo creo que todos esperamos que sea una experiencia lo más suave posible y que no tengas ningún tipo de inconveniente y que un canal te pueda llevar a otro con las mismas condiciones y circunstancias. No, fantástico. Ahora Ángels nos da su opinión. Una pregunta, Lilo, de lo que has comentado. Desde un punto de vista estratégico, ¿también tenéis estrategia global? Es decir, el ON y el OFF forman parte de la misma visión ya desde el origen. Desde el 14 de enero, sí. Gracias. Y antes nos costaba un poco más, pero sí, tenemos una mayor integración desde el punto de vista de la comunicación al haber ejecutado ese full funnel marketing que hablaba antes o la responsabilidad de principio a fin. Desde un punto de vista de experiencia de cliente, desde hace 55 años el banco lo vio así. Hace 20 años, por eso en Bank Inter hablamos de evolución digital y no transformación digital, porque ya en los años 90 fue pionero en toda la transformación digital. Pero desde un punto de vista de generación de demanda y desde un punto de vista de ejecución del marketing, más visto como comunicación, hablando de esa estructura organizativa que decía antes, se ha ajustado en el mes de enero y creemos que es la dirección más adecuada. Bueno, fantástico. Gracias por compartirnos también el detalle. Y, perdona la pregunta, la pregunta venía un poco en línea de que probablemente todos estamos de acuerdo que desde el punto de vista de experiencia de cliente la única realidad es una realidad. La duda quizá viene desde el punto de vista estratégico, que a veces la estrategia es un poco más lenta a adaptarse a lo que realmente vemos que sucede a pie de calle. Entonces, por eso la pregunta. Gracias, Gonzalo. Pues mira, un poco en la línea de lo que estás comentando, Monse, yo diría que desde el área de medios no podemos responder a esa pregunta si no lo hacemos desde la perspectiva del consumidor. El consumidor no se para el on y el off, ni se para el exterior o el cine. El consumidor tiene un journey, tiene un viaje a partir del cual empieza a conocer una marca, la considera, acaba convirtiendo e incluso la recomienda y en ese viaje va pasando por distintos medios. Si eso lo llevamos a estrategia de comunicación, pues nosotros hablamos de estrategias full funnel, como apuntaba también Gonzalo. Tenemos que entender, y esto lo hacemos con muchos de nuestros clientes, algunos de aquí, Rickit Benckiser, por ejemplo, nosotros hablamos siempre de estrategias full funnel, hablamos de cuáles son las motivaciones que el consumidor tiene en cada una de esas fases y cuáles son los medios que el consumidor consume, a la redundancia, en cada una de esas fases del funnel. Es verdad que los presupuestos de marketing no son infinitos, no se estiran, no es un chicle, no podemos estar siempre en todos los medios y hay que elegir muy bien en cada caso la combinación ideal, como decía Eva, no siempre tienes dinero disponible para utilizar todos los medios y seguramente hay ocasiones en las que es más eficaz un medio que el otro. Pero en ese sentido nosotros tenemos evidencias que demuestran que cuando añades capas de medios, uno encima del otro, los indicadores de salud se multiplican, los indicadores de salud de las marcas y los indicadores de éxito de esas estrategias se multiplican siempre. Sabemos que la combinación de televisión y digital es fabulosa, por ejemplo, para generar tráfico en la red. Al final lo que es importante es entender que queremos crear un asset, un activo que viaja por todas esas fases del funnel y que lo que queremos conseguir es ponerlo en aquellos medios que importen a las personas para que a las personas les interese, capturemos su atención y compartan luego ese activo. Gracias. Gracias. Lanzo otra idea. Tú, Gonzalo, has hecho mención expresa a la creatividad en tu decalo. Yo os voy a preguntar por la innovación. ¿Qué papel le veis a la innovación dentro de lo que es, pues bueno, digamos que el entorno disruptivo en entornos de marketing y comunicación, que es donde vosotros desarrolláis vuestra actividad? ¿También quizá es un concepto sobrevalorado o no? ¿Cómo lo contextualizáis en vuestro día a día? Bueno, es que en el caso de Correos la innovación forma parte de la propia compañía. Es que a nosotros nos desaparece el negocio cada 100 años, entonces o cada 50 años nos desaparece y nos tenemos que transformar. Entonces, para nosotros la innovación es absolutamente necesario para seguir acompañando a la sociedad en todos los cambios que se generan. Y además es una innovación absolutamente transversal que se fomenta también desde la dirección de la compañía y en nuestros planes estratégicos. Una innovación a nivel transversal y a nivel global y una innovación siempre pensada en las personas, tanto a nivel interno, que los más de 50.000 empleados y empleadas de Correos puedan aprovechar sistemas innovadores que les beneficien en su día a día, como a nivel externo para las personas conseguir una mejora en su experiencia con nosotros, una mejora en nuestra oferta de productos y una mejora en nuestra oferta de servicios que al final tiene que ser un día a día. Es que no podemos entender el negocio nosotros ahora mismo sin la innovación, con los cambios que está habiendo y con los cambios tan rápidos y tan profundos que estamos experimentando y que están siendo acelerados estos últimos años. No, yo, fíjate, creatividad decía que creo que está sobrevalorada, digital la ponía en su justa medida, creo que la innovación es muy, muy relevante. Y un poco lo que decía también, pretendía trasladar, es que para generar ese interés en el consumidor necesitas innovaciones. Es decir, ya saben, ya saben, estando en casa SEAT, que SEAT, Gabriel, que está por ahí, que tiene coches, pero al final son las innovaciones de SEAT las que, como esta casa SEAT, por supuesto, te permiten ser relevante al consumidor o a Barcelona. En este caso, yo creo que la innovación es capital. La innovación traída a Bank Inter, pues, en una hipoteca, dice, ¿se puede innovar en una hipoteca? Se puede innovar mucho en una hipoteca, mucho en una hipoteca. Y eso es en lo que estamos ahora. Es decir, el parte del éxito de Bank Inter en la comunicación, o gran parte del éxito de la comunicación en 2020, ¿se ha comunicado de una manera creativa? Sí. Se ha comunicado con los medios adecuados también, pero había innovación detrás. Por tanto, lo que más nos ocupa en 2021 es salimos, pero salimos con innovaciones. Si no, no salimos. Porque, además, tenemos presupuesto limitado y hay que, como ha dicho Ángel también, ese presupuesto que no se puede estirar hay que utilizarlo muy bien. Y la innovación es capital y tiene muchas aristas. O sea, no es solamente digital, es off, es hipoteca, es experiencia de cliente. Y ahí nunca es suficiente. A los de marketing, yo creo que cuanto más innovación tengamos, más nos gusta porque más cosas tenemos interesantes que comunicar para hacer nuestra marca relevante. Perfecto. Yo, por no repetirme con lo que ellos han dicho, que estoy súper de acuerdo con los dos, lo llevo desde otra perspectiva, Ale, y es que es verdad que si tú le preguntas a cualquier profesional de este planeta si es importante la innovación, te va a decir que sí. Entonces, para mí lo importante no es eso, sino que realmente las empresas creen los entornos de trabajo que hagan posible la innovación, que realmente eso es muy complicado, que los empleados entren en la compañía y sientan la libertad de innovar, que implica al mismo tiempo la posibilidad de equivocarse, es fundamental. O sea, tenemos que introducir dentro de las compañías la cultura, a mí me gusta mucho hablar de cultura, del no miedo al fracaso, del no miedo al error, porque solo así es posible innovar, si la gente no tiene miedo a equivocarse. Y eso es otro tema de debate que se llama gestión del fracaso y cómo abrazar el error y que me parece fundamental en compañías que quieran innovar. Pero no es baladí, fíjate, yo creo que es más importante todavía esta mención que haces, que incluso el hecho de si es importante o no la innovación, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, al final esa es la gran dificultad, cómo empujas, animas, motivas a la gente para que innove. Y no es nada fácil, completamente de acuerdo. Al final, escuchándoos, estamos poniendo también mucho acento en algo fundamental y linkando con lo que tú comentabas, que estaba ahí, solo que lo estamos reinterpretando, que es la cultura empresarial. Yo creo que la cultura empresarial, las directrices organizativas y el crear espacios donde las personas puedan comprometerse, sentirse cómodas y dar lo mejor de sí mismos, en cualquier entorno, probablemente es el punto que activa cualquier disrupción. Entonces, pues bueno, en todo el discurso quizás sería una idea clave que está en el subtracto de todo lo que estáis diciendo. Así como ya casi vamos acabando, pues voy incorporando algún tema y quizá me han dicho que quedan aproximadamente siete o ocho minutos. Vamos a intentar ser puntuales, yo creo que esto es también relevante. Hemos intentado ser puntuales al empezar y vamos a también serlo al acabar para cumplir el tiempo. Quizá otra de las cosas que podríamos compartir desde vuestras experiencias es, en cierta forma, hemos hablado de oportunidades, también habéis mencionado en vuestros discursos algún freno. Bueno, me gustaría poner el acento también en los obstáculos, que a veces os encontráis. Una disrupción evidentemente es un cambio de camino y nunca es completamente suave, fácil, entonces seguro que hay obstáculos y probablemente hay alguno que es más recurrente que otros. Entonces, pues bueno, también para compartirlo con nuestros oyentes, pues en línea con lo que Gonzalo ha apuntado, quizá para que tampoco se sientan solos, si se encuentran con estos obstáculos, que sientan que a veces incluso compañías de vuestro éxito se han encontrado con dificultades similares. No sé si queréis empezar por el tema de obstáculos. Entonces, empiezo yo si quieres. El principal obstáculo, y perdona que vuelva a abundar sobre lo mismo, es la cultura de compañía. Y esa cultura baja desde el top management. Antes también apuntaba Gonzalo que en los consejos de las compañías se tiene que creer en la comunicación. Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo. Si no hay una cultura que baje desde arriba y permeabilice, de abrazar ese cambio y esa disrupción, difícilmente las cosas van a cambiar, ¿no? Y esa cultura del cambio pasa por, pues abrazar el error que yo decía ahora, pasa por desaprender, por cambiar las cosas como las hacíamos hasta ahora y aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Pasa por ser más colaborativos y menos competitivos. Pasa por ser más generosos. Pasa por hacer más trabajos en equipo orientándonos al proyecto y a los objetivos de negocio de los clientes y menos por estructuras jerárquicas. Pasa por horizontalizar las compañías. Y si abrazas toda esa nueva cultura, avanzas. Si no existe esa cultura de cambio, es para mí la principal barrera que nos encontramos. Las compañías que queremos transformar, ¿no? O que queremos transformarnos o ayudar a transformar. Gracias. Eva, no sé si... Bueno, a ver, en el tema de obstáculos se me ocurren muchos. Yo los tengo traducidos mentalmente como retos. Sí. Y muchas veces también cuando llegas a un sitio, cuando llegas a una compañía, a ti te dan unas cartas con las que jugar y te ha podido tocar unas buenas cartas, unas cartas regulares, pero con esas tienes que jugar, ¿no? Y también si te centras mucho en los obstáculos o en la queja o en me gustaría tener más presupuesto o me gustaría tener otro equipo, me gustaría elegir mis proveedores con más flexibilidad, pues al final te terminas amargando un poco el día a día, ¿no? Y yo creo que al final todos incluso con cartas regulares podemos hacer una buena partida, ¿no? Con un poquito de talento y acompañados siempre de la suerte, ¿no? Yo creo que el mayor obstáculo con el que nos podemos encontrar es con... Se parece al que ha dicho Ángels, es el de la inercia. Creo que la inercia de las compañías y sobre todo compañías muy grandes te dirige directamente al cementerio. Es decir, la inercia es una fuerza muy poderosa que hay que luchar contra ella día a día. Y llega un momento que si no estás muy hábil te conviertes también en parte de esa inercia, ¿no? Porque la inercia además es cómoda. O sea, la inercia no te plantea retos, la inercia no tiene obstáculos, la inercia se vive feliz, ¿no? Vamos a hacer las cosas como siempre se han hecho y vamos a hacer las cosas que funcionan bien, las vamos a seguir haciendo que funcionen bien sin innovar nada, ¿no? Entonces yo creo que uno de los obstáculos que yo veo con los que nos enfrentamos en el día a día es con la inercia que producen las grandes corporaciones o las grandes compañías, el romper esa inercia y en crear la complicidad no solo en el equipo de dirección, sino en tus compañeros, en tus colaboradores, crear esa complicidad para seducirles y que se incorporen a la cultura del cambio, ¿no? Creo que eso es una de las cosas, uno de los retos que tenemos, por ejemplo, en compañías tan grandes como Correos, que yo creo que compartimos este reto con compañías de gran calado como es esta. Muchas gracias. Pues no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras y construyendo sobre lo que han dicho, yo creo que hay un obstáculo que hay veces que no pensamos mucho en él, que es la propia industria del marketing y la comunicación, ¿no? Porque con las cartas que te toca jugar de Eva, pues hay veces que nos hacemos trampas al solitario en la propia industria y se genera un círculo vicioso que no nos aporta a ninguno, lo mencionaba antes con el tema de los concursos y estas cosas. Tienes a la marca que, bueno, pues te hace un concurso, que quiere unos proveedores, que parece que son partners, pero no son partners, pero elijo la idea, luego cuando tengo la idea les paso por compras y quiero apretarles, pero quiero tener el mejor talento y la mejor experiencia, luego no me viene la creatividad porque, claro, les has apretado y no les has dado lo que tienes que remunerar para el talento y la experiencia, y esto se convierte, parece una tontería de verdad, pero es muy importante, se convierte en un círculo vicioso en la industria que al final te lleva a que la agencia que te ha presentado una idea, tres meses después ves que la idea se la ha presentado a otro que ha venido a España y tal, dices, algo no estamos haciendo aquí bien. Y yo creo que este es un obstáculo que se habla poco, porque no es plato de buen gusto para la industria, pero me atrevo a hablar de él porque creo que las marcas somos las primeras que tenemos que dar el paso, decir, oye, si tú quieres un nivel, tú quieres un talento, tú tienes una experiencia, tienes que remunerarlo de cierta manera y ver el valor que tienes ahí, ¿no? Y yo creo que este es un obstáculo importante, pero que, bueno, pues hay que ponerle coraje y valentía también, ¿no? Como decía Eva. Fantástico. Por mi parte, pues bueno, digamos que el hilo de la conversación, que han sido estas distintas preguntas que hemos ido lanzando, se ha acabado. No sé si queréis comentar alguna última cosa como punto final. La verdad es que ha sido un gran placer y si queréis comentar algún punto final lo damos aquí por concluido. Yo solo una cosa que ha hecho Gonzalo, que es que si no os reviento, que viva la creatividad. No creo que esté sobrevalorada, pero como ya nos encontraremos en otro foro, lo discutiremos, que yo creo que la creatividad es clave para nuestra labor del día a día y creatividad en los procesos, en las personas, en nuestra forma de comunicarnos y en nuestra forma de entender el mundo. Yo te agradezco muchísimo el apunte final, entre otras cosas porque el objetivo de estas conversaciones es contrastar puntos de vista, generar debates y realmente, pues bueno, mostrar distintas opiniones. O sea que muchísimas gracias a los tres. Realmente teníamos muchas expectativas en relación a este evento y para mí ha sido una maravilla total compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias y también pues gracias a todos los que nos habéis seguido. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima conversación Harvard de Usto. Gracias. Gracias a vosotros.